Los muchachos, las chicas también, aquí están, van a bailar La fiesta empezó, hoy no tienen preocupación, es un día de emoción Y quieran bailar, la fiesta empezó, bailando ya están, muchachos y chicas están, bailando contentos Así pasaron Hoy no tienen preocupación Es un día de emoción Yo quiero bailar, la fiesta empezó, bailando ya están, muchachos y chicas están, bailando contentos Así pasaron La fiesta empezó, bailando ya están, muchachos y chicas están, bailando contentos Gracias por ver el video